El Kalinago Beach Resort tiene vistas a su propia zona privada de la playa de Momerouge. Cuenta con piscina al aire libre, spa, restaurante, varios bares y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Las habitaciones del Kalinago Beach Resort son elegantes y tienen balcón con vistas al Mar Caribe. Todas están equipadas con televisión por cable, nevera pequeña y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. El restaurante sirve desayunos, almuerzos y cenas. Además, hay zona de barbacoa y zona de picnic. El establecimiento alberga diferentes bares, donde podrá disfrutar de varios ambientes. Hay un bar acuático, un bar junto a la piscina y un bar salón. El centro de bienestar ofrece una gran variedad de masajes. Por la noche, el complejo organiza actividades de animación. El establecimiento también dispone de piscina infantil. El aeropuerto internacional de Point Salines se encuentra a menos de 7 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 Gracias.